Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania derrotará a Rusia antes de finales de año. Según mandos militares, la victoria no será fácil, pero llegará, declaró el jefe de inteligencia militar de Ucrania en una entrevista a la televisión británica Sky News. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto, muy pendientes de todo lo que comenten. El conflicto en Ucrania alcanzará un punto de inflexión en agosto y Rusia será derrotada antes de fin de año, pronosticó el jefe de la inteligencia militar ucraniana, asegurando que Kyub logrará recuperar todo su territorio. La victoria no será fácil, pero llegará, declaró en una entrevista a la televisión británica Sky News. Durante la emisión, aparecía tranquilo y se mostró optimista acerca de la evolución actual del conflicto. El punto de inflexión tendrá lugar en la segunda parte de agosto y la mayoría de las operaciones militares se acabarán para finales de año. Terminado el conflicto, restableceremos el poder ucraniano en todos los territorios que perdimos, incluido Donbass y Crimea, aseguró. Las declaraciones se producen mientras arrecían los combates en la región del Donbass, controlada en parte desde 2014 por separatistas prorrusos y en la cual Moscú centra su ofensiva desde hace algunas semanas, pero sin realizar avances significativos. ¿Qué opina de esta información? Yo nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. La Universidad de Harvard también es presidente del Instituto Kassler. Creo que tal. Buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Un gusto. Al contrario, José Manuel. Gracias por tenerme. Lucia debilitada, aislada, acusada de crímenes de guerra, amenaza con una tercera guerra y también el uso de armas nucleares. ¿Cuán plausible es este escenario, Alfredo? ¿Es una posibilidad real o son más bien amenazas? Bueno, los sovietólogos pensábamos que Putin no iba a cruzar ciertas líneas rojas, pero una cosa constante de la Rusia, tradicionalmente Rusia, pero especialmente bajo Putin, es que uno puede esperar cualquier cosa. Putin sabe si usa armas nucleares, ese puede ser el fin de su régimen. Entonces ahora todavía piensa que puede tener una victoria convencional, pero eso se ve en duda. Sin lugar a dudas, coincido contigo. El problema es que a un Putin debilitado y aislado, la única fortaleza que le queda es, digamos, más violencia o armas nucleares. La única forma de exhibición de poder. Ese es el gran problema, Alfredo. Y lo de Ucrania muestra precisamente de lo que es capaz Putin, y Putin debilitado, presiento, intuyo, para mal, es mucho más peligroso. Absolutamente. Lo bueno es que hay una jerarquía militar, los famosos generales nucleares, que tendrían que también usar los protocolos para lanzar armas nucleares. Creo que Putin no tiene un monopolio absoluto sobre eso. De hecho, en Harvard tenemos un programa de intercambios de expertos nucleares entre Rusia y Estados Unidos, y yo he conocido varios de estos generales nucleares ya retirados, algunos de ellos muy famosos, por cierto. Y se me hace que es gente súper sensata y bastante balanceada. Menos mal que están ellos ahí, o gente como ellos alrededor de Putin. Y si Putin dice que quiere lanzar armas nucleares, posiblemente ellos entorpezcan un poco el proceso. Está por verse, porque realmente hasta donde llegan los tentáculos del poder de Putin no lo sabemos. Ya son lo suficientemente amplios, Alfredo. Ahora hay quienes creen, y yo no me incluyo en esa lista, que Putin necesita mostrar un triunfo en el Donbass para aumentar su popularidad en Rusia. Putin controla todo en Rusia, y creo que, o casi todo, y creo que toda circunstancia es adaptable a su narrativa. Algo muy propio de autócratas y dictadores. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Totalmente. Él lo que quiere es una victoria ahora a cualquier costo para mayo 9, que es cuando él va a organizar un desfile en Moscú, el aniversario de la victoria contra Alemania nazi. Él está tratando de pintar a Ucrania como un país nazi que amenaza a Rusia, y por eso él quiere repetir esta victoria. Pero lo único que ha logrado es dividir no solo a la sociedad rusa, sino también a las Fuerzas Armadas. O sea, ahorita hay una guerra civil dentro de la FSB, el famoso Departamento 5, y el resto de la FSB, o sea, la ex KGB, los generales se andan culpando unos a otros abiertamente en Kentucky, que es como el Facebook ruso, es algo increíble lo que está pasando. O sea, los sovietólogos no podemos esperar a que acabe el régimen de Putin para estudiar cómo Rusia, que usualmente es neurótica, se pasó de repente a un estado psicótico. Ya, pero, pero, a ver, los sovietólogos no podemos esperar que el régimen de Putin termine. ¿Pero tú crees que va a terminar? Yo perdón. Yo acabo de decir, en mi parecer, perdóname, yo creo que este señor no tiene fecha de expiración salvo su vida. O sea, Putin controla la Duma, Putin controla prácticamente todo, se controla la narrativa de los medios de comunicación. ¿Tú crees que un tipo como Vladimir Putin, con las manos manchadas de sangre, va a dejar voluntariamente el poder? Voluntariamente no. Yo creo que él va, o sea, él ya quiere quedarse hasta el 2032, una cosa así, con los cambios a la Constitución. Pero, y él tomó un gran riesgo poniendo toda la carne en el asador al mismo tiempo en la cosa de Ucrania. Por eso no nos explicamos, hay algún factor que no sabemos ahora mismo. Y hay mucha especulación con los expertos usuales, tanto ruso como americanos, como otros que estudian Rusia, que es probable que Putin fue diagnosticado con alguna enfermedad terminal y se dio cuenta que tenía poco tiempo para, pues, este, apremuales de lujo. O sea, si no pude lograr mis metas en salud, mis horizontes se acortan y bueno, pues voy a arriesgar todo porque voy a morir de todos modos. Porque hay algo ahí muy raro. Está bien, pero déjame aclarar por política de la compañía que eso es una opinión basada en un rumor y que es algo que nosotros evidentemente no podemos confirmar. Déjame ponernos esos términos por un tema de responsabilidad social de la compañía, pero acepto que, digamos, es una teoría dentro de las que se manejan, pero para nosotros es imposible de... Tengo que hacer esa precisión, discúlpeme. Ah, no, totalmente. Aunque algunos servicios de inteligencia sí han mostrado videos de, o sea, de su cara bastante hinchada, etcétera. Entonces, la verdad, no sabemos, no sabemos. Y tiene varios doctores acompañándolo y alguien rastreó la especialidad de esos doctores y resulta que uno de ellos es especialista en cáncer de laringe, una cosa así. Bueno, pero dejémoslo ahí. Te propongo dejarlo ahí porque creo que no me siento tan cómodo ahondando en esto porque no tenemos la información y porque ya sería especular en base a, digamos, fuentes que no son directas y desde el punto de vista periodístico creo que es mejor salir de ahí. Para ir terminando, Alfredo, porque el tiempo vola contigo y me encanta tenerte en el programa. La ONU es un organismo valioso. Hemos visto lo que hace Agnur y varias agencias. Pero durante las guerras, las catástrofes, el apoyo a las políticas públicas, digamos, siempre fue bueno, pero a la hora de articular un seso al fuego, una salida diplomática, la influencia de la ONU es escasa. Esto es algo que podría cambiar, modificarse, porque también la ONU funciona, digamos, facilitando la diplomacia. Y vemos que la ONU y la diplomacia en esta guerra han fracasado estruendosamente. ¿Es algo que esto se pueda modificar para futuros eventos? ¿Qué lecciones podemos tener? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.